El presidente Barack Obama esperó los resultados de las elecciones en Israel para visitar el país. Tal vez se siente más cómodo ahora que por primera vez el Likud logra hacer gobierno sin necesidad de pactar con los ultraortodoxos. Recordemos que Obama no visitó Israel en su primer mandato a pesar de que en el año 2009 encontró tiempo para recorrer Turquía y Egipto. Y desde el Cairo dirigirse al mundo islámico. Algunos atribuyen a este discurso la subsecuente primavera árabe. De todas maneras es bueno que haya ido ahora y que visitara también Ramallah y que pidiera a los palestinos que vuelvan a la mesa a negociar sin precondiciones. Y que reconociera la necesidad de una Palestina libre y la legitimidad existencial de Israel. Porque Israel es la única democracia en todo el Medio Oriente. Y el país está lleno de árabes a los que se les otorga ciudadanía en igualdad de derechos. Los famosos árabes israelíes que no solo votan sino que son elegidos. Muchísimos han sido y son parlamentarios. Algunos de ellos incluso radicales. Pero en contraste, el mundo árabe no permite judíos en ningún cargo. Tampoco el mundo persa. Y en el nuevo estado palestino ya se sabe de antemano que difícilmente van a tolerar que un hebreo viva allí. Y esos son los moderados. No hablemos de Hamás o de Hezbollah. Y otros radicales que ni siquiera aceptan a Israel como vecino y lo quieren desaparecer del mapa. Porque detrás del antisionismo se esconde el antisemitismo. Y en el fondo está también la ideología. Toda la izquierda es pro-Palestina. Si no miren el antisemitismo que resumaba Hugo Chávez. O el modo visceral con que Fidel Castro se alineó junto a la OLP. Y el prejuiciado aire nazistoide con que cierta prensa se refiere al tema, sobre todo en España. Donde deberían andar con más cuidado porque bajo las teorías del gran califato. Los moros reclaman aún al andaluz. Es decir, toda la región de Andalucía. Así que después de Jerusalén vendrán por Granada. Pensándolo bien, el presidente Obama ha reaccionado tarde. Pero nunca es tarde si la intención es buena.